Formulario de gravitación Tema 1 Caen tres cositas Las leyes de Kepler De las que solo que sabe una fórmula Que es la de... ¿La de qué? Que la distancia al cubo partido del periodo al cuadrado es constante Si yo tengo dos planetas, esto va a ser constante ¿Se acuerda, no? Otra formulita, que son tres Que el momento angular se mantiene Constante Que es el momento angular L, que es R por P Vamos, por vectorial Y relaciona la distancia con la velocidad Es decir, como esto tiene que ser constante Si está más lejos, tiene que ir más lento Porque esto es más grande Y si está más cerca, esto es más chico, tiene que ir más rápido Que pi, que pi, esto es R La distancia ¿Vale? Esto Entonces vimos que, claro Cuando estaba aquí Iba más Más rápido Cuando va por aquí Está más distancia o más lento ¿Vale? Para mantener el momento angular Más formulita Pues que siempre en un satélite Para que se mantenga La fuerza centrípeta Tiene que ser igual que la fuerza gravitatoria ¿Vale? Tiene que ser igual que la fuerza gravitatoria Y nos quedaba esto Bueno, y la fórmula de la fuerza gravitatoria Que nos la he puesto La fuerza gravitatoria es menos G Por la masa del planeta grande Masa del chico Partido de la distancia al cuadrado Menos porque es atractiva ¿Vale? Entonces aquí quedaba Que la fuerza centrípeta Que es la masa Por la velocidad lineal al cuadrado Partido de radio Igual a la fuerza gravitatoria Que era esto Y de aquí empezamos a sacar fórmulas Por ejemplo Veíamos que no influía la masa Del planeta Para la velocidad que llevaba Podíamos sacar la velocidad Que era la raíz cuadrada de G Por M partido R Si nos daba también Como la velocidad lineal Y la velocidad angular por el radio Nos quedaba una cosa así ¿Sí o no? Para sacar por ejemplo La velocidad angular De aquí La velocidad angular era G por M partido RQ ¿Vale? ¿Qué más? Podíamos sacar la I El periodo Como la velocidad angular Era 2pi partido el periodo Quedaba 4pi cuadrado Partido T cuadrado Pero esto lo que había que hacer Era hacerlo en cada ejercicio El periodo era la raíz de 4pi cuadrado R cubo Partido GM ¿Vale? Y esto era este tema Así que no tiene más Así que Os ahogáis en un vaso de agua Son cuatro cosas El periodo de agua ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video